¿Qué le mete a este? Marco Marco y el casco ¿Está aprendiendo a andar en moto, Marco? ¿Dónde consiguió esa Kawasaki? La compró ¿La compró? ¿Qué le costó? Hay que arreglarle los papeles también Hay que comprar casco Dar el mantenimiento ¿Pero no es Roberto esa moto? La que queríamos moto y ya la tenemos ¿Cómo? ¿Cómo así? La que queríamos moto y ya la tenemos, aunque sea viejita pero la tenemos ¿Pero no es Roberto? No, yo a la gente que envidia Solo porque los miran en ella ¡Ay, qué chachara! Dije de moto ¿Y a ellos qué les interesa si es chachara? ¿Cuántas que ando yo? ¿Y puedes andar en moto vos? Bueno, ya puedo, yo ya la arranco ¿Y el casco? No, es que el casco no lo dieron porque no tiene ¿Y la licencia? Licencia no hay tampoco Pero la moto no es robada ¿Y los papeles? Tengo la revisión pero esta vencida hay que ir a pagar ¿Y la factura? ¿Qué factura? ¿De la moto? Eso está lastimado que un policía le quite eso a uno No, pero en andas papeles te la van a quitar Pero no me la pueden quitar porque no se roban ¿Y la revisión no la has pagado pues? No, es que la revisión ya no se roban No, no me está vencida que paga No, como que no va a ocupar la revisión Y cuando hay un operativo ¿Cómo le vas a decir a la policía? Hay que pagarla Les vas a tirar un besito Hay que pagarla en el banco Y ahorita no hay nada Mira, eso es los perros Queremos Queremos ¿Por qué nos quedamos acabados metiendo pista en eso? Queremos arreglarle también Ahí los breques que no le agarro también Marco y puede, dele Marco a ver A ver Marco acelere Dele, dele, dele Hey, hoy si va a tumbar cualquier cantidad de muchachas Marco, ah Si en bicicleta lo perseguían No digamos en moto Arránquela Y cuando ya la quiera pues dar vuelta Usted cuando la quiera parar Le mete todo este Todo este lo agarra Cuando la quiera parar A vos y váyase Sorte ahí Agarra el cacho Sorte mis cosas Oye, dele Marco con cuidado No se vaya a matar hombre Dele Dele, dele, dele Háganle fuerza policía Porque ella solo no arranca No, pero si arranca Dele, Marco No No No, mira que la moto está tiernita Navidad sin ti, Marco Dele, dele, dele Empújalo Empújalo Jaja 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 Ejaja Jaja Jajaja Ay, ayy Agarra el gamacho Agarra el gamacho Jaja Jajaja Jajaja Agarra el gamacho Puebé parte del mundo libre ける dele ians Perшего Arren usted Danme dos minutos Y no se puede arrancar Esa moto Yavalda Entiende para abajo Ve Sent al menos Que And y usted ya se probó, no le gusta no mermelina, dele a que lo voy a tener yo Marco está nervioso déjelo, déjelo, quítense bueno, Juan Kilimacos aprendió a andar en moto dele sin miedo no mermelina, tres minutos y no he podido arrancar esa moto ahí va, hoy sí se fue, se fue, adiós no mermel cinco minutos después aquí está Marco aprendió a andar en motocicleta lleva tres minutos intentando arrancar la motocicleta Marco, allá va, allá va Marco no, le va a costar aprender ya le vamos a enseñar bien, espérenme un ratito qué relajo, ¿y quién compró esa moto? pues sí, de tantos pistos que tenía escondido ¿quién? yo no mentía y no te asía ¿y cómo hizo que compraras a motor Belina? es que no fue Belina, fue Marco que vino un bolo allí acá me dijo venía a beber caguamitas y qué le costó la moto dos mil pesos ajá, pero y por qué no se los dimos al albañil mejor no quiso, no quiso ni echar tierra allí es que, es que, es que es pija mañoso pero y, ¿cómo tenemos a la gente trabajando? pues sí, pero usted sabe cómo, cómo, cómo corre la envidia de Marco yo le dije todavía, metamos un viaje de relleno adentro no, es la moto y se quedó pero y no puede andar ni en moto no puede andar ni mierda no tiene ni papeles no tiene papeles la licencia como que vale no sé cuánto la licencia vale como 650 lempiras ajá, pero deben, deben 3 meses dicen deben 3 meses de matrícula de la moto de matrícula de la moto no, hombre ¿y a quién se le ocurrió? ¿y a Díaz Orbelina está molestando con eso? porque Orbelina quería una moto buena fue al centro ajá supuestamente le iban a mandar uno de allá del norte pero no, no le mandaron nada ¿y por qué no se esperó? hay que, no, no se lo mandaron pues pero mira, hace 5 minutos y no avanzan de ahí, ve Orbelina sí ¿puede andar Orbelina? ay, Orbelina, camina el coto con el niño metido ahí ya, ya vamos a ver si es cierto, si puede ya voy a ver ey, pero allá está, ¿cómo se llama? Nato no allá están poniendo el cimbe hoy sí lo pone ya lleva como 3 días en lo mismo ¿qué pasa con el bañil? se descansa ¿da un descanso? sí, ya va a almorzarlo yo pensé que ayer lo iba a dejar puesto no y soldar eso no es más fácil ¿soldado lo está haciendo? soldado o atornillado no, soldado con soldadura para que vamos a ver, venga para que el aire no lo atire para nada venga, vamos a ver cómo va la obra ¿y no le pidieron permiso a usted para comprar esa moto? no ¿y usted qué le dijo cuando ya la compraron? no, yo lo dejé es que usted es dejada también yo lo dejé porque sumamente es que usted es dejada, fíjese usted no pone orden yo todavía le dije, le dije más que pero no quise primero teníamos el proyecto y ahora compraron moto ¿y para la gasolina cómo van a hacer? no sé cómo va a hacer bueno, hoy sí, ve hoy sí ya va agarrando forma a doña Mauda doña Mauda venga mire, ve, ya están las láminas enfrente hoy sí, doña Mauda vení a ver el hoyerillo ¿al qué? vení a ver el hoyerillo ¿cuál hoyerillo? ¿cuál hoyerillo? doña Mauda y entonces ¿qué es lo que me va a mostrar? los hoyos todos los hoyerillos ajá, así está la cosa va doña Mauda ¿cómo va la cosa con ese sign ahí? ah, pues es que yo les hablé al barro que el signo no estaba muy muy que se diga pero acá están las láminas nuevas sí, esas son las nuevas que compré bueno, se van a poner y después se van a quitar lo importante es que no se moje ajá es que no fue el pisto en esa moto pero como usted sabe usted sabe que que aquí solamente el negrito es el único que mete pisto ¿qué cosa de Maco? solo un negrito ¿de quién fue la idea? ¿de Maco o de Arbelina? Maco ¿de Maco? pero Arbelina ya estaba diciendo de una moto, ¿eh? ahí está, ahí está don don Nato poniendo ya el signo doña Mauda bueno, hay que tapar eso porque ya viene el agua doña Mauda ¿y usted puede andar en moto también? no, no puede andar en esa moto ¿no quiere aprender? ¿ah? ¿no quiere aprender a andar en moto? pues algún día Dios me va a aprender el mío porque para andar yo ¿y la moto no es el signo? ¿no le van a apretar? no, no, no papá no es el signo bueno, coja seria a ver ya está el signo hay unas láminas que están dañadas pero se les va a poner ¿qué les va a poner el signo? muestre ese es un tapagotera bueno, porque acá está el signo bueno acá está el signo bueno estamos sorprendidos porque hemos llegado aquí a la construcción y nos hemos encontrado que tienen moto nueva ¿por qué? ¿qué cabeza de la gente va doña Mauda? moto de segunda digo moto de segunda nueva para ellos pero de segunda pues sí porque andan para cuartos de segunda pero ¿qué cabeza de la gente? mira la cabeza no le funciona no le funciona no pero la de eso fue a Orbelina dice usted no, Maco fue Maco ¿y qué anda vos o Maco? es que ya día está jodiendo que quería quería comprar una moto pero ¿y para qué quiere una moto? ¿y no puede? para matarse ¿entiendes? para andar las paredes para andar las quebradas de una pata qué cosa vamos a seguir haciendo el recorrido supervisando la obra a ver cómo va bueno ahí va ahí va la cosa vámonos vámonos para allá pues ¿no llamabas? ¿y entonces ¿no llamabas? si Yelvin me grababa y gracias a Dios que Yelvin no ¿y ayer miramos a Yelvin? ajá sí si ahorita ayer llegó a la oficina yo aquí también aquí estuvo no, la de que con nosotros es sangre pues con nosotros no hay problema anda Marito anda este chiquito ¿quién anda chiquito? chiquito en un troco ¿en un troco andan? sí, un troco ajá hola usted chiquito ¿cómo estás? bien vaya doña Carmen ajá allá va siempre pasa cuando estamos grabando ¿qué era? frío ¿ah? más o menos ya fue ¿qué pasó? ¿cómo que ya sabe? ah venga, venga ¿y qué sabe? ¿ah? usted sabe clarito clarito explíqueme no, yo no sé no acepta el 10 pesos qué desorden de Orbelina a ver se cae ¡hey, hey, hey! ¡se cae, se cae! ¡hey! ¡jeje! 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 ¡jeje!